No sabemos que estamos haciendo ni a donde vamos a llegar Hay que vivir el momento y soportar la soledad Venimos de, como decimos, de año de pelea para conseguir esto de ir a grabar a Buenos Aires con un productor de allá que es Bochi Bozala, el guitarrista de las pastillas del abuelo Así que nada, uno siempre tuvo ese sueño de ir allá producir algún disco para ahí conocido Así que nada, estábamos muy contentos Es una oportunidad que se dio Y bueno, vamos a tratar de aprovecharlo al máximo Porque se dice que se atiende generalmente allá, ¿no? Es que atiende allá, no hay otra, no hay otra atiende allá Esto fue porque venimos haciendo las cosas bien Viste, como dijiste vos, cumplimos 10 años Y nada, después del 10x10 que hicimos en la biblioteca, en el auditorio ahí Se nos fueron dando un montón de fechas, un montón de cosas Fuimos, viste, como levantando un poco la perdición de algunos productores Che, estos chicos vamos a mirar, lo viste, contacto Así que bueno, se dio esta posibilidad de ir a grabar allá con Bochi Que es un tipo increíble Estamos laburando ya con él, viste, con videollamadas Y con un montón de cosas, pero bueno Así que estamos muy contentos, muy contentos En realidad es todo como un trabajo Acá es como una inversión Es como un negocio también Y bueno, aparte de la música, ¿no? Primero también va... Las dos cosas iguales Entonces después, llegado el caso, ves si te arredituas Y demás, esto es... Es eso, es un trabajo Pero Soldadores ya tiene su nombre y tiene su grupo de seguidores Tiene su grupo de seguidores Que sí, hace 10, 11 años que están Y desde ese momento ya hicieron... Bueno, yo hace 5, 6 años que estoy Y ya entré con una formación que tenía seguidores, discos Así que vienen armando todo Y ahora, bueno, seguimos Estamos armando... Siempre se trabaja Hay temas, muchos temas hechos y hay por hacer Entonces, bueno Es el momento de plasmar Y cada vez un poco más, ¿no? Exigirnos un poco más Y llevar a distintos niveles De a poquito Todo este trabajo Pero lo tomamos lo más profesional posible Estamos acá en la sala de César Que venimos martes y juega religiosamente Como un trabajo A ensasar, haga frío, haga calor Le metemos todo el año Y bueno, por eso se ven los resultados también Y a partir de esto El futuro próximo es Continuar grabando Para presentar algo nuevo Así es Así estamos trabajando en eso Como venimos hace rato ya Y sí, estamos haciendo algo Algo muy lindo hace bien ¿Y es difícil grabar hoy en día? Y no, como trabajamos nosotros está bueno Porque él viene con las ideas Después nosotros acá Las vamos acoplando entre todos Además tenemos la sala que es increíble La atención Acá estamos como en nuestra casa Después del 10x10 Como que armamos un equipo de trabajo Viste, tenemos gente en la red Diseñador, manager Nada, es formar un equipo Stage Cuando vamos a tocar en el escenario grande Viste, tenemos gente que nos ayuda Así que bueno Es todo un equipo Es todo un equipo Por eso es una movilidad a tocar Bueno, ahí Nada, cuando se hace una fecha importante Viste, es todo un equipo de trabajo Y que todos la pasen bien Y que todos estemos contentos Esa es la idea de soldadores también ¿Y el sueño grande? No, el sueño grande es como te dije Es golpear hacia la puerta Y cortar mil tiques en Buenos Aires Y ahí sí Ahí sí podemos vivir la música Pero bueno, falta Falta bastante Falta bastante Tenemos una fecha importante Ahora el 26 de agosto Vamos a estar en Olavarría Con las pastillas del abuelo Que bueno, es un sueño Terminar una banda Que es una de las que más corta tiques En el país Así que nada Vamos a estar con eso Es el 26 Así que nada Muy orgullosos Laburamos mucho para esto Así que de hecho Bochy dijo Che, chicos, quieren venir Nos invitó Es la generosidad de los grandes Viste, así Che, vengan a tocar Así que muy contentos por eso ¿Y ya saben si desde acá Los van a ir a acompañar? Estamos viendo Estamos viendo A ver si sí Seguramente Ayer cuando publicamos la fecha Las redes se estallaron Así que Sí, hay mucha gente que quiere ir Es más, las pastillas Tocan una semana antes acá Igual la gente quiere ir También a Olavarría Así que estamos Estamos muy contentos con eso Así que seguramente Seguramente va a haber algo Pero bueno, falta bastante Todavía vamos a organizarlo Gracias, gente Gracias, gente Gracias, gente